Nos encontramos nuevamente acá en Feria Arte en la Costa, estuvimos con una invitada recién y ahora volvemos nuevamente aquí a la zona de entrevistas, nos encontramos con On Store ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo va todo en tu día? Muy bien Gabriela, muchas gracias, mira la verdad agradecido de la invitación que nos hace Arte en la Costa Bueno, la verdad es un bonito desafío y es un bonito momento en que pueden compartir la familia también esto se ve alegre y es lo que necesitan también las personas en este tiempo que las cosas están bien complicadas socialmente Maravilloso, así que hay el llamado a que la gente también se haga parte de esta maravillosa Feria de todo lo que se está gestando, bueno queremos saber un poco más de lo que tú haces queremos saber de qué trata tu emprendimiento, qué es lo que se está gestando, cuéntanos un poquito Perfecto, mira, nuestra empresa se llama On Store Equipamiento Deportivo esto lo componen tres profesionales de la educación, somos los tres profesores de educación física quien le habla, Edgardo Herrera, Daniel Orrego y Fabián Paz amigos de la universidad, un día nos juntamos y dijimos, ¿saben qué? tenemos que vender algo, hacer algo como para poder generar algún ingreso y dentro de nuestra área se nos generó este desafío de venta de artículos deportivos Oye, y este emprendimiento que tú estás haciendo con tus compañeros, ¿qué lo hace diferente? ¿qué lo hace especial? ¿para qué público va dirigido o es para todo un público en general? La verdad, como te dije, somos tres profesionales del ámbito de la educación física y nos manejamos en eso, en todo tipo de ejercicio o le damos asesoría a la gente para que ellos puedan utilizar estos materiales o este instrumento para su diario vivir Bueno, hacemos la invitación a que nos sigan en redes sociales en Instagram, onstore-deportes y nuestro correo electrónico es ventas-onstore-deportes.cl Muchas gracias, agradecerte a ti y esperamos verte próximamente en las siguientes ferias Bueno, esto ha sido la entrevista del día de hoy aquí en Arte en la Costa nos vemos en una próxima ocasión, venga para las próximas ferias, los esperamos